Culminó el mes de octubre y se cerró con una actividad deportiva entre semana donde tuvo lugar lo que fue el segundo encuentro departamental de vóleybol liceal. Casi 100 chicos formaron parte del evento, participaron 5 equipos del Harrison, 2 del liceo de 25 de mayo y 4 que llegaron desde Florida representando al liceo 1. Las edades de los participantes oscilaron entre los 14 y los 18 años con equipos en su gran mayoría mixtos donde en los partidos realmente marcaron la pauta de la paridad pero también el entusiasmo y la entrega en procura de obtener el título. Decirles que ganó el equipo integrado por chicos y chicas de Víctor González que también había ganado en la edición anterior. Los partidos se jugaron en la cancha del liceo local y en el gimnasio municipal 12 de octubre. Con esto entonces se reafirma la posibilidad de que el evento se siga realizando en los próximos años a esta altura del año, evento que contó además con el apoyo de la inspectora departamental de educación física. Las felicitaciones a los ganadores, al equipo de Víctor González y también a los profesores que trabajan en el ámbito local.